Bueno, yo estoy aquí, aparte de que voy a trabajar con ustedes, o seguir trabajando con ustedes, con el presidente de la Unión Deportiva, con todos los deportistas que nos conocemos acá, en el ámbito internacional, con las ayudas internacionales, la diplomacia internacional, que será siempre a través de ustedes, hombres y mujeres. Pero estoy aquí también en mi condición de presidente de la Liga Campesina, que da fe y testimonio, que voy a hacer mi compadre, que aquí no hay ninguna persecución política, no. Aquí el interés deportivo es lo primero. Pero también reconocer la militancia de la gente que trabajó por un cambio necesario. Yo no quiero que nadie empeñe su conciencia, su cabeza, su lengua. Pero si nosotros no hablamos claro en este país, nos da una gran crisis sanitaria, una gran crisis económica heredada del pasado gobierno, donde muchos de ustedes, donde muchos de ustedes trabajaron y trabajaron y trabajaron en esta línea política. Se ha señalado, PNB, Fuerza del Pueblo, Partido de Comunica, Frente Amplio, que hay que ser plural y democrático. Cada cual, ¿verdad que sí? Que piense como en Comunica. Pero a decir verdad, muchos de nosotros nos hemos cogido de pendejos, por decirlo así, sin despertar. De pendejos de 300, 400 funcionarios que se robaron los dineros que le tocaba el movimiento deportivo. En la mente sana, en el cuerpo sano, en San Yardos. Y aquí, el director regional de deportes, un hombre comprometido con ese cambio, dice que no hay persecución política, pero sí reconocer los compañeros y compañeras que trabajaron para cambiar este estado de cosas del pasado, de siempre. Se integra Muñeco, profesor, que trabajaron para producir este cambio necesario por el país, por el país, hoy, ¿cómo es posible que este ingrediente, sin ánimo de J.P., que el funcionario Donald Guerrero Simón Améstica Izalda, Simón Izalda, Doméstica, liberaron de mil millones de pesos en los últimos días del gobierno, al echarse la paloma, en detrimento de este pueblo. Aquí hay una crisis, aquí lo estamos exponiendo nosotros, así, aquí, ahora mismo, de contagio. Y, gracias, compadre, por ese levantamiento de Salcedo, de Samaná, Nagua, que en música típica ha dado lo mejor de este país, en pelotero, una fuente inagotable. Hace unos 30 años, yo vi un chico de la entrada, vi dos aquí de la entrada, ¿se lo vi? Y vi otro, de la entrada también. Rubén Rodríguez, cálcer, que llegó a grandes días con los piratas, fue producto de esta mano de nosotros, de la contribución de pelotica, por decirlo así, guantecito, Félix Martínez de, y hueve los sábados, que estoy hablando. Entonces, nosotros queremos que esos dineros funcionarios de ayer, o lo que quieran hacer, meter la mano hoy, no se produzca eso, para beneficio del deporte, pero los mejores hombres, es que van a dirigir el movimiento deportivo de esta provincia. Gracias por ese levantamiento, compadre, de todos esos empleados que hay allá. Yo ahorita aplaudí, porque nosotros también vamos a meter, así, decirlo así, a meter mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, hombres que trabajan. Ustedes, nosotros sabemos lo que está pasando en este país con las drogas, que lo único que hacen las drogas es bañar el cuerpo y la mente. ¿Cómo se sacan de ahí? Como nos metimos todos nosotros en San José Villacomajón, en el año 1970 y pico, 74. Hace unos 26, 21, son 45 años, pero aún no. Entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer? Volver a los barrios. No estamos haciendo deportes. Yo como alcalde me metí con filia en playa bonita, unos terrenos, para hacer un campo deportivo. Pues ahí metí todos los equipos cuando era alcalde. Y me hicieron salir huyendo con demanda y cosas en terrenos que son del Estado. Aquí se dan muchas vainas que tenemos que cambiar.